Es el gran regalo de Abel Pomacaja Durán Señoras y señores, para mis amigos en todo Guarachirí En la dirección musical, Aldair Pomacaja Presenta a tu riqueza, Revelación 540 Para ti, Perú, disfruta esa canción Dice que el amar es un juego Mas no es así El amor es muy delicado Sigue la era Revelación 540 ¡Echale! Elvin Sánchez Atira Producciones Soledad es el retrato del mundo Donde vivimos sin comprensión Cuando ella vino hacia mí Yo pensé que me amaba Mas no veas así La gente piensa que amar es un juego Tal vez así ellos son felices Mas no pienso así Me querés quedar con el corazón Solo triste al cuir Mi hija de Lidia One's up Eric Brian Cueva Echevarría Estados Unidos Edison Guamán Por todo el Perú Siempre te recordaremos Abel Pomacaja Andam Chucho Mi amigo de mil batallas Soledad es el retrato del mundo Donde vivimos sin comprensión Cuando ella vino hacia mí Y yo pensé Y yo pensé Que me amaba Mas no veas así La gente piensa que amar es un juego Y yo pensé Mas no pienso así Yo pensé Y yo pensé Que me amaba Con el corazón Solo triste al cuir Perdóname mi amor Si algún día te hice daño Por favor Perdóname mi amor ¡Uh! ¡Echale! Siempre te da la tira musical Que mi caro atachaba A la reina Dominic Y el flaco de oro Y a un piedra copacaja Ahora que te vas Quiero decirte Que ya no puedo más Estoy triste Perdóname mi amor Si te fallé Si alguna vez te lastimé Si fui un tonto No lo sé Ahora que te vas Siento por irme Te espero un poco más Si es posible Volvamos a empezar Una vez más Así seré Abrázame 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 No quiero yo perderte Sin tu amor ¿Qué voy a hacer? No puedo estar sin ti No mi amor No No, 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 no Para todos los Corazoncitos enamorados Que haya paz y amor En cada uno de sus corazones Ahora que te vas Quiero decirte Que ya no puedo más Estoy triste Perdóname mi amor Si te fallé Si alguna vez te lastimé Si fui un tonto No lo sé Ahora que te vas Siento morirme Te espero un poco más Si te es posible Volvamos a empezar Una vez más Así seré tuvelo más Si me dan la oportunidad Perdóname Abrázame Te quiero amor Regresa por favor Vuelve otra vez Perdóname Abrázame No quiero yo perderte Sin tu amor ¿Qué voy a hacer? No puedo estar sin ti No mi amor No No No, 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 no Perdóname 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 Abrázame Abrázame Te quiero amor Regresa por favor Vuelve otra vez Perdóname Abrázame No quiero yo perderte No quiero yo perderte No quiero yo perderte No quiero yo perderte No puedo estar sin ti No mi amor No, no, no No, 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 no Y nos vamos para Guaraj La familia de Pascuela Agua, la familia Canchaglia Ríos, Huancayo Perú Y nos vamos por Juan Perú Revelación 540 ¡Vamos a leer! Y ahora presentamos esta primicia Este éxito se llama Cerrito de Peña Blanco Y con todo el cariño para nuestros hermanos Morochirama de San Andrés de Tupicocha Martín Velasco Y la gente de los años Con cariño para la juventud Si me voy Es una primicia para el Perú El orgullo huerochirano está presente en tu corazón Aquí está la melodía de Chucho Y siempre Juventud Agrícola ¡Eso! Y como lo gozas tú Como hice Sí, sí, sí ¡Eso! Puro sentimiento huerochirano Y que dice Juventud San Andrés de Tupicocha Un abrazo gigante para ellos Todo guarachirí está presente Todo uno aclama y lo gritan Vamos a bailar Vamos a gozar Baila, baila Goza, goza Como es el estilo de la Revelación 540 Verde de la Pantado Jetando, petando, petando Setando, setando ¡Ajá! Vendad Jesús, Ángela Gutiérrez, Carrito Peña Hoy es piel canela Tus labios rojos, piel canela Tus lindos ojos y tu amor Es la pasión que siente mi alma Es el calor que hay en tu piel Hermosa luz que hay en tus ojos Hablan de ti, dicen amor Cuando te miro, siento tu fuego Mis ilusiones son para ti Con la pasión que siente mi alma Quiero decir, te amo mujer La vida es una, quiero vivirla Siempre a tu lado, ella es mujer Eso es Con todo ese gran cariño Vamos a disfrutarlo mi gente sabrosa Y como dice Tus labios, morena bella flor 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 De rico Y la revelación de todo el pueblo Los hermanos Zavala Osorio Saxamarca Y ahora quiero ver A toda la gente más alegre Con las manos arriba Haciendo las palmitas Y las palmitas arriba Las palmitas arriba Y ahora presentamos Una canción del recuerdo Esto se llama Papa rellena Papa rellena La familia Echevarría Correjón Baila, baila Baila, 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 baila Y tú quiero bailar, señor De tu revelación 540 ¿Y cómo dice? ¡Hey! 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 ¡Saxocumbia! Willy Ramos Mendoza Karen Contreras ¡Eso! 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 ¡Eso es el sabor! Y ahora Vamos a bailar ¡Hey! 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 Y si quieres cumbia ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Con Chucho! Así es Con todo esa oportunidad Que caracteriza la revelación 540 Un abrazo especial para todos nuestros hermanos Un buen callo Y las palmas ¡Qué rico! Hombres y mujeres con las palmas arriba Hombres y mujeres con las palmas arriba ¡Llega! Este tremendo éxito que rompe con todo Esto se llama La cachuda pero feliz Y te lo canta Revelación 540 Se habla de una mujer Que llora y ríe por un amor Se dice De una mujer Que llora y ríe por un amor Y llora por el engaño que sufre Ríe por tenerle a su lado Por eso todos te dirán Cachuda pero feliz Y llora por el engaño que sufre Y llora por el engaño que sufre Ríe por tenerle a su lado Por eso todos te dirán Cachuda pero feliz Cachuda pero feliz Cachuda, Cachuda, Cachuda te dirá Cachuda te llamará Cachuda, Cachuda te dirá Cachuda pero feliz Y ahora Tiene con todo el corazón Este éxito Desde Guaruchirí Perú América Revelación 540 Cachuda 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 Música ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Y nos vamos con tu revelación 540 ¡Sí, sí, sí! Y su revelación 540 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Maldito virus te lo llevaste A mi padre y a mi madre me dejaste solito Maldito virus te lo llevaste Maldito virus te lo llevaste Maldito virus te lo llevaste A mis hermanos y a mis hermanos y mis amigos A mis hermanos y mis amigos Triste me dejaste Maldito virus te lo llevaste a mi madre 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 Maldito virus te lo llevaste a mis hermanos Música Maldito virus te lo llevaste Maldito virus te lo llevaste A mi padre y a mi madre me dejaste solito A mi padre y a mi madre me dejaste solito Maldito virus te lo llevaste Maldito virus te lo llevaste A mis hermanos y mis amigos triste me dejaste A mis hermanos y mis amigos triste me dejaste Música Maldito virus, maldito virus te lo llevaste A mis amigos, maldito virus, maldito virus Te lo llevaste A mis hermanos Música Música Continuamos con este gran espectáculo Señoras y señores para nosotros es un privilegio Presentarle los éxitos que harán latir tu corazón de emoción Este es el mix número uno Música Para todo el Perú Llegó Revelación Música Cinco cuarenta Música 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 Su dolor me hace sufrir Estar sin ti ya no es vivir Soledad decírtelo Mi sufrimiento me va a matar Amor quiero volver No puedo más vivir No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Qué tonto fui Dejarte ir Yo sin tu amor no No soy feliz Música Cuántas chicas Cuánta gente Recuerda Cuántas canciones Y ahora sí yo quiero ver a todo el mundo con las manos arriba Y las palmas Y las palmas Y las manos arriba Y las manos arriba Bailando con tu revelación Cinco cuarenta Arriba don Alfredo Barrera Y esposa Norma Dionisio Para sus hijos Janeth Jennifer Juanchito Barrera Y Somón Janeth Vamos Rolly Barrera Bailando con tu revelación Por siempre Música 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 Desde lejos he venido Solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá Desde lejos he venido Solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá Música Y ahora sí Pide un aplauso a mi gente de Chincha Arriba Chincha Al Tolerán Mi gente de pie de Arracada Porque en Chincha se baila la música de Chincho Te regalo Te regalo mi corazón Si quieres Tómalo Si quieres Llévatelo Si no quieres Déjalo Te regalo mi corazón Si quieres Tómalo Si quieres Llévatelo Si no quieres Déjalo Música Y así cantando y bailando Estamos conquistando Todo el Perú Pichuta Guacho Chico Y también para mi gente El Castro Mi reina Y todo Guacabelita Se baila y se goza Con sentimiento y amor Vamos Javi Chávez Dale, dale Yo quiero que tú me digas Por qué me traicionaste Sabiendo que yo te amaba Y ahora no me importaste Si ahora tú estás sufriendo Por culpa de un falso amor Mi vida se va acabando No te buscaré jamás Si ahora tú estás sufriendo Por culpa de un falso amor Mi vida se va acabando No te buscaré jamás Con un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Con un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Con un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Con un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Tomo Cristian Cóndor Y su amor Marlene Eso sí, nos vamos Y el pequeño Flavio Así, 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 así Enrique Urbano Y esposa Martín de Teipe Y su amor Y el pequeño Flavio Y el pequeño Flavio ¡Ey! 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 Y así nos vamos cantando Por tú y Perú Para ti tierra linda Revelación Cinco, cuarenta Música 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 Música